Y ayer Fluminense no generó una sola situación de gol en Matute, Alianza tuvo 3-4, luego la de Waterman la vamos a discutir y analizar, pero la sensación del hincha Lanquiazul es que ayer estuvieron muy cerca de ganar. Se acabó la primera jornada para los equipos peruanos en fase de grupos de Copa Libertadores de América y en general hay más cosas positivas que negativas. Primero desde el resultado, vino el campeón de la Copa Sudamericana Lima y se fue con las manos vacías, la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Y ayer Fluminense no generó una sola situación de gol en Matute, Alianza tuvo 3-4, luego la de Waterman la vamos a discutir y analizar, pero la sensación del hincha Lanquiazul es que ayer estuvieron muy cerca de ganar. Y es verdad, hay diversas sensaciones, pero la localidad se hizo respetar. En la previa, como le decía Jan, si me decías el empate lo firmo, sí contra Fluminense, que a pesar de que viene con bajas, que no aterrizó Cano, tampoco Ganso, pero los planteles brasileños son competitivos, ricos y este es un cuadro que apunta a ser campeón. Pero ya luego del desarrollo, luego del partido, de hecho que Alianza pierde dos puntos. Pero, insisto, hay muchas cosas positivas para rescatar, también errores, tanto en el partido de la U como ayer en Matute, pero ha sido una jornada típica. Los equipos peruanos normalmente no debutan así, dejando buenas sensaciones en el juego y en el resultado consiguiendo puntos. ¿Cómo están muchachos? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal cómo te va, Óscar? Salud para ti, para Carlos, para Pierre y para toda la gente que hace posible el programa. La sensación, el debate en Lima está claro, ¿no? Alianza perdió dos puntos, Alianza ganó un punto, el contexto fue favorable ante el partido, también contexto favorable durante el partido. Lamentablemente para Fluminense no le generó ni una alianza en el primer tiempo. Alianza perdió, bien abroquelado atrás, sabiendo Restrepo que tenía que jugar de contra con el velocista que es Kevin Serna. Yo hasta ahora me pregunto. ¿Qué te preguntas? Que por qué lo sacó, no se habla de lesión, no se habla de transancio. Y me acordé de Carlos que siempre se queja del replanteo de Restrepo y ha sido el más grande crítico de Restrepo. Ayer me acordé cuando sacó a Serna, me dije, debe estar indignado Carlos. Pero tú empiezas con lo malo, no con lo bueno. No, lo bueno es lo que te digo. Alianza juega, si Alianza juega todos los partidos, los 90 minutos, con el primer tiempo de ayer, puede soñar. Pero ojalá que lo haga. Ya pasó el rival más complicado, ya pasó el más complicado que Fluminense. Colo Colo y Cerro Porteño no vienen a jugar con los defensas en la mitad de la cancha. No creo, ¿ah? No. No creo, va a tener que proponer un poco más alianza, pero va a ser una pierna en el zapato en Chile y en Paraguay. Pero sí hay mucho mérito del técnico en el diseño, en la planificación del partido. Salió lo que Restrepo imaginó. Sí. Salió lo que el técnico creyó. Pero el cambio, Dios, el cambio. Pero claro, pero vamos en orden. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Amenas tardes para todos. No coincido para nada con lo que ha dicho Oscar, para nada, para nada, cero. La verdad que no interrumpí por respeto, pero... Puedes interrumpir cuando quieras. La verdad, no es mi costumbre. No es mi costumbre. Yo soy respetuoso de los tiempos. Creo que cada uno lo tiene. Crúcese nomás, señor Panduro. Ay, Panduro. No estamos en YouTube, así que es normal. Así es. No, yo tú sí. Bueno, en fin. La cosa... Bueno, yo siento que no hay de qué alegrarse en Alianza Lima. Creo que Alianza dejó pasar la oportunidad de ganarle a un fluminense que vino con bajas. Igual, dos de ellas eran titulares, dos o hasta tres. Así que prácticamente fue el fluminense titular. Yo no soy de ver el vaso medio vacío en este caso, ¿no? Muchos dicen, no, que ganó un punto ante el último campeón. Ese ya es consuelo para conformistas, ¿no? Yo creo que ayer Alianza pierde la ocasión de ver esa posibilidad de clasificar a octavo de final. La desperdició y ahora vamos a ver, ¿no? Porque ayer hubo un ganador entre Colo Colo y Cerro, lo cual complica un poco las chances de la fase de grupos. Sobre Restrepo, ya no hay nada más que añadir, ya lo dijo Alianza. Entiendo que lo de Serna fue porque en una acción previa, un brasileño, creo que fue Samuel Xavier, me parece. Estaba en otra. O perdón, o Felipe Melo. Fue una decisión netamente del entrenador. Porque ayer le preguntaron en zona mixta a Kevin Serna y dijo, no, fue una decisión técnica. Yo quería seguir jugando, pero respeto las decisiones del DT. ¿Sabes qué pasa? No, yo no lo voy a defender a Restrepo, pero... ¿Usted ha criticado a Restrepo mucho? Sí, sí, sí. Sí, pero ayer acertó más de lo que se lo jugó. Cuando le muestran a María Felipe Melo, él choca, él le interrumpe a Serna y le da, creo que en la boca del estómago y lo deja tendido a Serna. Y es como que hizo un gesto mirando hacia arriba, ¿no? Que estaba desgastado y todo. No sé si algo habrá influido esa escena, pero si el propio Serna dijo que fue una decisión técnica, bueno, agrada más, pues, ¿no? Una decisión, o sea, el mejor de la cancha no lo puede sacar. Fury Energy Drink llegó a Perú para darte la energía necesaria para dominar tu mundo. Esta marca global llegó para ayudar a todos esos aficionados a lograr su mejor desempeño en el día a día. Fury Energy es el nuevo energizante que te respalda a ti y a tu pasión por ganar. Dirígete a la tienda más cercana y obtén tu botella hoy por dos soles. Fury Energy Drink domina tu mundo. Pero, pocas veces... Nos conformamos con poco. Nos conformamos con poco. No, ayer Alianza debió ganar. Hizo todo para ganar. Conformamos con poco. Generó la mayoría de situaciones. Yo también estuve a punto. Sí. Estuve a punto y no salió. Es verdad, porque esos dos puntos le pueden costar al final, en el balance, por la clasificación a Sudamericana o a meterse a octavo de final de la Copa Libertadores de América. Pero, en el juego, a mí me sorprendió Alianza. No esperé un equipo tan ordenado. No es un juego del otro mundo. Se replegó. Hay que saber defender. Hay que saber defender. Hay que saber cerrarse más que defender. Hay que saber defender. Se cerró con cinco atrás. La línea de cuatro posterior. Y un hombre o dos hombres rápidos para la contra. ¿Y tú por qué no creías en Alianza ayer? Tres en el mediocampo. Dije cuatro. ¿Por qué no creías en Alianza ayer? Porque en el torneo no lo ha demostrado. Pero si tú dices que el torneo no es termómetro. El torneo no lo ha demostrado. Entonces, ¿cómo valoras algo sin ver todavía? Tienes que dar una seña de lo que vas a mostrar en Copa. Parece que esto no es así. Porque, por ejemplo, los brasileños están de joda en la Copa. Esta fecha no han ganado. Parece que están más concentrados en otra. ¿Han tumbado apuestas? Están de joda. Para mí, si me preguntas mi balance de la Libertadores, para mí es eso. Que los brasileños ahora, esa es para mí la novedad, vienen de joda la primera semana. Yo tengo una teoría. Ya están regalando una fecha a ver si hacen algo. Y algunos sí lo han aprovechado. Yo tengo una teoría con respecto al nivel de los brasileños en la primera jornada. Para empezar, lo que sucede es que en los primeros meses de la temporada, los equipos brasileños juegan el torneo estadual. Llegó con 15 partidos. Ante rivales. Fluyó con 15 partidos. Pero de los 15, 10 son rivales chiquitos. Pero vienen jugando, no vienen con ritmo. Pequeñitos. Que les ganan jugando a media máquina. Pero ojo, esto viene hace años, ¿sabes? Que coinciden las finales con las primeras fechas. Las primeras fechas es un carnaval, ¿no? Los brasileños es un carnaval. Sí, el verdadero campeonato empieza ya esta semana en abril. Vienen a relojear, son apuradores, relojeros, ¿no? Están ahí mirando. A ver, si me ataca, yo también lo ataco. Si meto el primer gol, bueno. Ayer Fluminense creyó que iba a ganar con la camiseta. Ahora, Fluminense no está en la final, sí. Pero, bueno, no viene bien, ¿no? Bueno, de hecho lo eliminaron ya en el... Claro, pero es un muy buen plantel. Por donde lo veas. O sea, es un equipo que vale más de 120 millones de euros. Sí, pero ayer... Que tiene variantes. Pero ayer jugó mal. Hay mérito en alianza. Yo también he sido crítico de Restrepo. No tanto como Carlos, que fue el primero que lo criticó. Y con justa razón. Pero yo también he sido crítico. Pero ayer el funcionamiento defensivo, la coordinación defensiva estuvo perfecta. Primer tiempo no le generó una Fluminense. Es cierto, jugó. Estuvo la pelota Fluminense. Los centrales estaban en mitad de cancha. Lo que tú quieras. Pero no le generó ni una Fluminense a ese primer tiempo. Y a esa le genera tres. De contra y todo. Eso es medio menú. O sea, parece que Restrepo es medio menú de un tiempo a esta parte. Solo sopa nada más. Solo sopa. Pero escúchame. ¿Por qué? Porque en el clásico... Tú pasaste de pronosticar la derrota, ahora a criticar el empate. En el clásico... En el clásico no supo al final lograr siquiera el empate. Pero en el clásico no jugó como jugó ayer. Contra Cristal, bien el primer tiempo, en el segundo se lo voltean. Y ahora de nuevo, mete el primero y caramba, se lo empatan. Claro. Pero, a ver, está bien, desde un balón he tenido. No supo aumentar, no supo aprovechar las ocasiones que tuvo para terminar. Y eso es culpa de Restrepo. Fallar como Serna es culpa de Restrepo. Me sacas a Serna y qué... No, pero aguanta. Antes de que salga, había tenido dos claras más Serna en el partido. O sea, eso es responsabilidad de Restrepo. Pero, si él imagina el partido así, de contra, y genera las situaciones, y el futbolista mete una de tres, ¿cuánta responsabilidad del técnico hay ahí? No, ninguna. Ninguna. O sea, lo más complicado era ayer, primero, defender bien, como siempre hemos dicho acá, el mandamiento número uno para competir a nivel internacional. Defender bien sobre todas las cosas. Lo hizo la U y lo hizo Alianza ayer. Y luego hacer daño. Si tú le generas cuatro a un equipo brasileño, y que ahí es un promedio que rompe todas las estadísticas... Genero 6. O sea, sí, porque yo no cuento la de Waterman, porque lo iban a anular. Estaba en posición adelantada, pero no la revisaron porque no entró. ¿A tu cuentas expectativas? No, la jugadaza de Kevin Serna. Al final, el primer tiempo, ese jugador de Fulbito, o sea, si tú creas cuatro o cinco, la mitad tiene que entrar. Fluminense tuvo su primera situación a los 48, o sea, en el segundo tiempo. En el segundo tiempo cambió la cara, llegó a ocho. ¿Cuál? Hablamos de acercamientos a largo. Ah, acercamientos. No, pero acercamientos no cuentan. Esa expectativa, ¿no? No, basta de la expectativa. Acá hay situaciones de gol o no. En el segundo... Bueno, pero ustedes creo que analizan con los números, ¿no? Yo analizo remates a portería, situaciones claras. Ustedes no ven el mapa... No tirititos al medio donde el arquero con una mano la agarra. Ah, pensé que ustedes estaban actualizados y veían el mapa de calor, el Wii Scout, de todas esas aplicaciones. Todo sirve, pero hay que hablar claro y que la gente entienda, no con palabras técnicas. Ahí están los números, ¿no? vamos a los números ahí están los números que Fluminense en ese tiempo remontó hizo cerca de 10 aproximaciones al arco aproximaciones pero eso no es miento y que Alianza bajó mira a tal punto que el señor alguien de los campos ni dos jotitas de sudor tenía en la frente al final del primer tiempo nada más nada está bien pero el partido no termina en el primer tiempo el partido termina en el segundo tiempo si ayer tapabas a Arabia o Ángel de la Cruz la misma historia era el partido se jugó a lo que quería Alianza a lo que quería Fluminense a lo que hizo Alianza por lo que generó primer tiempo sobre todo sobre todo claro pero el segundo tiempo pero no ganó o sea no ganó acá me dicen están a punto de hacer una fiesta no a ti te jode que Alianza haya empatado y que se tumbe tu pronóstico porque tú dijiste la U pierde Alianza pierde no tiene nada que hacer y ahora quieren bajarle la llanta a Restrepo esa es la verdad bueno si está molesto bueno estás invitado estás invitado a presidir mi club de haters y pueden venir no de ninguna manera ayer vino un grupo a cada uno uno tiene que ser esclavo de sus palabras te equivocaste con Bustos y la U te equivocaste con Restrepo y Alianza no fue tu semana y es así el fútbol te quita y te da yo me puedo equivocar la otra semana también no pero según tú la U va a clasificar según lo que me estás diciendo y Alianza también va a clasificar a la otra ronda y voy a dirigir con Jaime el programa a las 11 de la noche y están todos invitados a fines de mayo quiero ver qué van a decir después ojo yo soy bien pesado cuando saco en cara es que tú eres resultadista y como los técnicos que critican te han tapado la boca hoy estás molesto obviamente esa es la realidad el resultado es lo que importa a ti no te importa el juego tú pides el televisor a las 11 de la noche a ver cómo quedó sofá score Alianza empató uy 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 si Alianza hubiese ganado ahí me hubiese silenciado me hubiese ganado pero este punto este punto jugando bien defendiendo con orden generando más que el rival es que ese es tu verdadero rostro porque no te gusta el juego a ti Alianza marcador total Alianza no pierde en Chile es un juego que ustedes criticaban que ustedes critican ese juego defensivo acá se va a dar lo defensivo siempre no estás mal contra Flux tienes que defenderte perfecto Alianza pero acá critican ese juego acá critican poner línea de 5 acá critican apelar a la contra a eso apelan acá criticamos contra Chancas contra García han criticado el año pasado la Riera critican ese juego contra equipos chiquitos que vino con un aparente proyecto y todo hizo lo mismo ayer lo hizo bien no no contra equipos chiquitos bien lo hizo ahora si cuando les conviene lo hace bien lo hizo bien no sé si estás equivocado ahí Carlos y ojo contra equipos chiquitos si se critica ahora no se critica la forma como ha jugado Alianza de defenderse esa es la forma de jugar Copa Libertadores ahora recién muchos abren los ojos y dicen ah no si esa es la forma de jugar Copa Libertadores a la contra a la contra depende del rival y el contexto donde están los toques del Barcelona de la triangulación de Xavi Iniesta acá nunca pero acá estás equivocado somos los últimos de Sudamérica entonces pues que vamos a buscar tocar porque por venir a un juego defensivo no Reynoso no sacaba ni defendía bien era un desastre en todo no es ejemplo Reynoso ahorita para comparar pero yo no estoy nunca allí te fuiste te fuiste a la trocha cuando hay carretera yo pensé que me podían entender pero veo que no no se puede entender lo que dices yo no te da entonces no puedes estás ahogando te estás ahogando hay que lanzarte una salvavidas yo no voy a la aplicación voy a la idea voy a la idea la idea ayer del señor Restrepo funcionó así de simple neutralizó al rival Alianza defendió bien como lo hizo Bengochea contra Boca contra River y acá se destacó esa es la manera de jugar los partidos de Copa Libertadores tenía que hacer el partido que hizo ayer es perfecto acá de decir el partido contra Boca de Bengochea y contra River también neutralizando esperando pero ese juego tú criticaste que es muy defensivo no contra esos equipos no estás loco contra rivales de contra superiores hay que pararse atrás bien y buscar de contra y qué rival es fácil en Copa Libertadores tú juegas de igual igual está frito no hay rival fácil pero hay rival más difícil y de los más difíciles es Fluminense venga con seis bajas bueno entonces no critiquen ese juego no critiquen al juego defensivo ojo yo no voy a la aplicación voy a la idea por eso mencioné Reynoso Reynoso no la supo aplicar y le fue fatal no 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 se refiere a esa aplicación se refiere a la ejecución de la idea en la ejecución Reynoso mal pero voy a la idea la idea es defender yo no sé qué idea tenía Reynoso hay equipos contra el en Chile y defendió hasta el Queque defender con Polo con el perfil cambiado pero que era Chile también así defiendes bueno se lesionó con Cristo Fregonzález que no recupera una pelota y se le fue el tacho con Cristo Fregonzález en Chile vas a defender si Alianza chicos Alianza hacía el planteamiento que hizo ayer contra Colo Colo en Lima contra Cerro Porteño en Lima y de repente se puede criticar pero es Fluminense ahora jugando a la manera que fue ayer yo creo que la va a tener muy complicada Colo Colo en Santiago y en Asunción también Cerro Porteño si plantea lo que planteó ayer porque Fluminense seguramente en el local va a ganar los tres partidos va a robar un punto a Cerro de repente le gana Colo Colo allá pero a la hora Cerro y también Colo Colo de salir a buscar en sus países Alianza Agazapado de contra le puede hacer daño es cierto que lo van a tomar mejor a Cerna pero ayer el planteamiento lo decían del partido era perfecto a Alianza no le quedaba otra que jugar de contra por la velocidad de Cerna no le quedaba otra y de arranque lo hizo así porque sabíamos que la defensa de Flu iba a estar adelantada y que iba a acechar Alianza pero no se encontró no revisó no estudió no sé qué le pasó a Dini se confió o solamente creemos en nosotros que no vio que tenía un juego rápido como el de ellos que era Cerna claro porque la única que le quedaba te lo decía a ti a Freddy antes del partido la única que le queda Alianza es tirarse atrás y jugar largo para Cerna porque este equipo juega adelantado Cerna generó este punto de pronto por ahí te puede dar algo de la sudamericana de pronto y eso hoy sabe a poco pero hoy sabe a poco pero para una clasificación octavo de final de Copa Libertadores pero no sirve pero Colo Colo le va a ganar a Flu no creo Colo Colo le va a ganar a Flu ya con todos sus jugadores Cerro le va a ganar a Flu ya con todos sus jugadores o sea tú dices que Fluminense va a terminar con 16 puntos no yo creo que Fluminense va a sacar a ver gana o empata en Chile gana o empata o en Paraguay no no Fluminense por eso bueno que se despegue Fluminense Fluminense es el puntero porque está clarísimo que Fluminense va a ganar el grupo ¿tú crees que Alianza va a ser muy fácil para Colo Colo y Cerro? y de ahí parece que estás regalando los partidos con Cerro y Colo Colo tú yo no lo veo fácil yo no lo veo fácil yo no lo veo fácil tú me estás diciendo que la otra semana Alianza puede puede arrancar un punto de Paraguay sí yo creo que sí ¿por qué no? sí Juan si juega escúchame si plantea como planteó ayer el primer tiempo y para el segundo tiempo sí porque tampoco es una maravilla claro y jugar largo ¿por qué no? pensar en eso he visto muchas veces equipos peruanos que se rebelan contra los brasileños y argentinos y sacan el plus luego contra los otros regulan un poquito se confían un tanto y ahí viene la localidad del otro equipo y se las clava eso es lo que suele suceder es lo que suele suceder más peligroso va a ser Alianza cuando le toque cuando le toque plantear ofensivamente con Colo Colo pero se acomoda allá allá se acomoda muy bien ojalá que la U dé el golpe dé el golpe allá en Barranquilla y que bueno con una estrategia defensiva y apelando a un error desde el uno lo puede hacer y que Alianza vuelva a ganar como lo hizo el año pasado cuando suceda eso si es que sucede ese día recién podré empezar con la intro con el monólogo no el monólogo la editorial de Oscar Paz diciendo ha sido una semana positiva positiva por donde lo veas en Copa Libertad ahí recién lo que pasa es que tus pronósticos han estado hasta las patas pues por eso estás así los tuyos son muy buenos no pues dijiste que la U no tenía opción no tenía opción Alianza nada te salió me voy a matricular en tu academia para aprender has acertado una después de tres años también te votas no pero tampoco escúchame pero tú veías imposible tú veías imposible tú veías imposible tú veías imposible tú dijiste que iba a empatar con Fluminense ayer dije que empataba sí dije que empataba sí al ver los pronósticos empate empate dije empate cero a cero habrás dicho como una corazonada pero no como una convicción no importa lo que sale de la boca sale de la boca sea del corazón del cerebro o de las tripas una corazonada yo se estaba convencido te lo dije tanto acá también afuera también que empataba porque no le quedaba otra restrepo aplicar la que tenía en Deportivo Pereira de jugar a la defensiva y jugar largo no le quedaba otra y con la baja de Fluminense el contexto favorable para Alianza ante el partido y durante el partido se lo pudo ganar pero yo sí creía en un empate te lo dije yo fallé aspiremos a más aspiremos a hablar de una clasificación a Popa eso no viví la realidad eso no viví la realidad para clasificaron Alianza perdió dos puntos que quieres escuchar tienes que ganar de local tienes que ganar de local y ayer no lo hizo yo sé que el frente está a Fluminense lo que quieras fue mejor y no ganó y el que sí ganó fue la U la U se aprovechó error en este caso del rival y ganó sumó los tres puntos Alianza no lo hizo el fútbol también es errores mira a Thiago Santos ayer Thiago Santos se metió tres en barrada pero por eso lo remarco Alianza ayer tuvo más ocasiones más todavía más oportunidades y no concretó la U tuvo un poco menos pero concretó y ganó yo lo decía ayer para mí pierde dos puntos no es que es el flu me importa un comino por el trámite del partido porque fue mejor que el rival no sé cuántas veces va a tener este contexto a favor Alianza ante el partido pero ahora tú me estás diciendo que en Paraguay va a ser lo mismo que Alianza va a tener si Alianza defiende así toda la copa sus probabilidades de pelear hasta el final al menos por la sudamericana están vivas Alianza contra Cerrico lo digo ahorita y lo digo convencido esa frase tú la dijiste en el 2019 con Melgar que trajo a Villalba y a Narváez me acuerdo defender bien sobre todas las cosas Melgar cero Palmeiras cuatro sí Palmeiras Palmeiras campeón campeón equipazo escúchame mira muy bien defendió Melgar contra los brasileños y argentinos las probabilidades son mínimas pero a los paraguayos chilenos ecuatorianos les podemos pelear los partidos con los demás no argentinos así están en otro planeta ¿cuánto se comió Melgar en Ecuador? 6 a 0 ¿no? 6 a 0 creo que sí ¿ese año fue? no 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 eso fue después ya era otro equipo era otro equipo era otro equipo pero por qué vamos con la pregunta del día por favor ¿cómo califica la presentación de Universitario y Alianza en el inicio de la Copa Libertadores 2024 elaborado por el señor Piero Panduro que está cansado de recibir tantos whatsapp durante toda la semana? por cuarto día consecutivo pregunta de la Unión parece que Piero Panduro es hincha de la U ¿o no? usted también se alegra enormemente usted también se alegra enormemente es crema usted también ha dejado un legado el productor ser un productor ferviente el más apasionado increíble de esta grandiosa radio escúchame él llegó así no tiene nada que ver con papita ojo porque le está cayendo también de paso